Un hombre de 56 años de edad identificado como Jorge Elías Giraldo fue víctima de un hecho violento registrado este miércoles 2 de febrero en zona rural del municipio Roldanillo, al norte del departamento del Valle del Cauca. Según información oficial de las autoridades de policía, Elías Giraldo fue ultimado con arma de fuego en la vereda Agisal de esta localidad, hasta donde llegaron las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la sede del Instituto de Medicina Legal. Hasta el momento no se conocen detalles de los móviles de este hecho, sin embargo, la policía adscrita de este municipio está adelantando las investigaciones correspondientes que permitirían identificar los autores materiales e intelectuales de este homicidio.